Vuelvo a grabar porque nunca había caminado por San Blas a esta hora. Esta es la muy famosa Cuesta de San Blas. Por aquí pasan automóviles de día, no con poca dificultad para los peatones. Pero luego la calle se va a convertir en un pasaje peatonal, que es donde vamos a ver la bellísima, la única piedra de los doce ángulos. Me he subido a la vereda para... Porque las piedras hacen bastante complicado caminar. Esto es absolutamente bellísimo. Hay, como ven aquí, arte contemporáneo. Miren, siendo probablemente las 10 de la noche o más. Son nueve y media de la noche y todavía podemos encontrar lugares de artesanía abiertos, con artesanía bellísima. Les recomiendo, cuidado con las... Con la vereda que es muy resbalosa. Ya entramos a la calle donde vamos a ver la piedra de los doce ángulos. Aquí vemos la famosa Cuesta de San Blas. La calle Choque Chaca. Arriba se ve un mirador, tal vez no se ve bien. Hay un Cristo como el de Río. Seguimos por la Cuesta de San Blas. Pase, amigo, la pierna, diga. Muchas gracias. Visítanos cuando puedas. Gracias. Y aquí está este bellísimo lugar donde vamos a encontrar la piedra de los doce ángulos. Desde aquí ya se ve... Lo imponente que es el muro. Tengo la impresión que esto fuera el Palacio Arzobispal o algo así. Pero ha tenido que ser... Un establecimiento muy, muy importante. Evita su consumo excesivo. Abremos al famoso personaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El famoso Inca. El famoso Inca. Buen día. Gracias. Bueno. ¡Bien a estar! Es la única que sale de todos lados de los doce ángulos. Gracias. Los amigos partidos, en el centro del Oslo de Príncipe, en este caso es la Plaza de Arme. Muchas gracias. ¿Quieres que no cuentara, no? No, no, estoy bien. La famosa fiera de los doce ángulos. perdone, disculpe aquí la podemos dar reprenda algo también que llaman ¿sabe por qué es famoso? sí, muy amable, gracias domingo, 9 y media de la noche y la cuesta de San Blas llena de vida visitantes humanos y hermanos menores este también es un muro inca estamos hablando de más de 500 años mucho más de 500 años de historia viva porque todavía está esta ciudad muy viva vamos hasta la casa